Un importante porcentaje de los casos que se llevan en el Tribunal de Justicia en materia mercantil la representan los casos derivados de los vales para compras. Al tribunal han llegado personas que se sienten estafadas porque firman pagares con los vales, pero al liquidar no recogen este documento o no lo disminuyen en su abono y terminan incluso embargados. Así lo refirió Apolónio Betancur Ruiz, magistrado presidente del tribunal. Se consideran estafadas pero con los vales, con el tema que se subió a los medios de comunicación que firman pagarés mientras le dan los vales y después no recogen ese pagaré, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, una persona que pague, que abone en un pagaré tiene que ser asentado el abono en ese pagaré o bien que se haga un nuevo pagaré por la diferencia porque si no lo anotan el pagaré es un documento ejecutivo mercantil autónomo y que el procedimiento ejecutivo mercantil inicia con el embargo. El requerimiento de pago y si no se paga en ese momento se embarga y se secuestran los bienes. Las personas no conocen y firman de avales y firman este tipo de pagarés, después se sienten agredidos por el secuestro de sus bienes porque esos embargos, esos pagarés, la firma responde por todo su patrimonio. Así que es bien importante que las personas cuando abonan, cuando firman pagarés estén conscientes y sepan que debe de ser contra entrega, todo pago debe ser contra entrega del pagaré. En este caso, por ejemplo, de las pirámides, en las cajas de ahorro lo que se tiene que tener cuidado es no caer en un tema de fraude. El caso del fraude, el móvil o central o la característica, lo que hace el fraude es un engaño y tiene una ingeniería el engaño. Siempre tiene que aparecer bien atractivo para que pueda caer una persona en el engaño. Entonces, en el caso de las pirámides, cuando aparece tan atractivo, pues puede ser una trampa. Y esas trampas, desde luego, que tiene la parte mercantil y la parte penal porque finalmente lo que se es, es un instrumento de fraude para precisamente quitarle los recursos. ¡Suscríbete al canal!